Hoy nos enfrentamos a un reto inmenso, que es la final de la Busquets. Yo quería que estuvieras rodeado de toda la gente que más te quiere, de la gente que te ha apoyado. Yo quería agradecerle a su merced, mi señora y a don Fernando, porque es por ellos que tú estás aquí, en mi equipo, cantando con tanta inspiración y con tanto amor y con tanto apoyo que ellos te han dado. Así que yo les quiero hacer un homenaje. A él lo invitaba mucho a hacer enatas. A la mamá no le gustaba eso, pero pues yo lo acompañaba a él. Y poco a poco ha ido formándose como una persona de más capacidad para cantar. Pues bueno, hijito, quiero que conozcamos un poquito lo que pasa tras escenas y lo que pasa antes de hacer un show como este, porque necesito que te vas acostumbrando a estar en grandes escenarios, rodeado de músicos y de grandes producciones, porque ese es el futuro que tienes delante tuyo. Sí. Esta noche tengo un lujo grandísimo. Y ese lujo consiste en presentar ante ustedes a mi finaliza de La Bosque. Carlos Mario, ven para Carmen. Carlos Mario estaba como invitado con su familia aquí, viendo el show esta noche. Y esta es la hora que no sabe lo que va a pasar. Un, dos, tres. No esperaba eso. Pensé que nomás iba a sentarme a ver. Y me pasan el micrófono y pues escuchaba como una melodía toda rara y yo, ¿qué voy a cantar yo? ¿Qué voy a cantar aquí? Es muy emocionante después de tantos años de carrera, de tantas noches en un escenario, poder compartir esto con un niño que apenas está empezando. Es un regalo que me da la vida a mí, es un regalito que le quiero ayudar a él. Compartamos este camino que hemos escogido, los dones que tenemos para compartirlos con el mundo. Yo siempre había soñado con estar en un escenario tan bonito como este. Siempre me ha gustado Andrés Cepeda. Soñaba con cantar con él. Y ahora cumplí mi sueño. Allí amores que se esfuma por los años Allí amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosas y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Allí amores que siempre florecen Allí amores que terminan en sequías Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi deliria No pretendas que te olvide así no más Que tu amor fue mal cuando sediento Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, mi amor, mi deliria En tu pecho vida mía Me dio la felicidad Allí amores que nos lleva al abismo Allí amores que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi amor, mi deliria No pretendas que sea poco mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor Solo el que un día En tu pecho vida mía Me dio la felicidad En tu pecho vida mía Me dio la felicidad Me dio la felicidad Gracias